Lo más hardcore que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo Le di hasta abajo y se le vi el gistro Lo más hardcore que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice, ella le dio hasta abajo y se le vi el gistro De todos sus amigos, ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema 24-7 rompiendo la ley Ella tiene la salsa como Ruben Blake Siempre oye y nunca fake Está botando humo como un Beyblash Como más, síguelo, ya botamos el reloj Las gallas se empiquetó, ya lintas me etiquetó Movimiento sexy, nunca rebocó Búscale en los trending, siempre está en el top Muchos le tiran y no le dan Siempre ha sido así, eso es parte del plan Si hablamos de nivel, nunca le llegarán Ella tiene el table y anda con su clan Vengan, ven Ella le dio hasta abajo y se le viene De todas sus amigos, ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Le di hasta abajo y se le vio el gistro Lo más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice Uh, ella le dio hasta abajo y se le viene De todas sus amigos, ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Que ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Aquí nos fuimos hasta abajo 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 Perreando, perreando, perreando Nadie tumba en la pared Perreando, perreando, perreando Fuego de iguá Good job